¡Vamos! 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 ¡No se puede hacer un toque con todos! Un toque con todos muy especial para nosotros que estáis, y nos daos muchas de las buenas cosas, y nos dais mucho tiempo a la gente. ¡Vamos! 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 Mañana vayan a poner la sección. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Aquí! 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 ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Aquí! que se sentí lo que en realidad quería hacer lo mismo lo que por crueldad ahora viene a dar igual o puedes ser un ángel que una vez perdió la fe y fue expulsado y que venía a movilizar justo encima de mi hogar y estas botas en sus marinas y que venía a morir en tu área y en razón y dejar comprender que dentro de este rojo hay que quitar en tu corazón ¡Eres Dios! ¡Eres Dios! No sabes que en la fuerza de caer nunca quiero la otra vez en una trampa por tal que el tiempo te ha llevado en la fuerza de caer ¡Viva! ¡Peacet estar en la fuerza! ¡Viva! Para posarse en mi ventana Tenía una lara rota Su pluma era gris y azul Y al acercar mi mano Y comprobar que no echaba a volar Su pluma era gris y azul Y rompe en mi ventana Y rompe en mi ventana Y rompe en mi ventana Y cuando lo hizo, volví de aquí Y la sangre a la boteda Entre zapas de animal Eres áfimo y suelante Como un ave que voló En Madrid hacia tu forma aún Que vida de tu madre Respiriendo la espiral Te pude meter a hacerlo bien Como un terreno adorante Saber pedir perdón No pedirlo demasiadas veces Y a mi hora me estuvo una oración Y al lado de terror Y un Dios responde aún Soy yo el que no lejos Que todavía no se ha hecho mamá de mí Se de muy grande 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 Extraña historia Se de muy grande 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 Trato de encontrar Una salida Pero no recuerdo a mí Por donde hemos sentado aquí Y contempló junto a mí El cadáver de que fui según tú En una ocasión Y es la mancha de humedad La de mar y la mortal Y de impregnada en el colchón Y ahora intento llevar En lugar de ir hacia ti Me vuelvo a necesitar Y me invito a subir En el momento en el episodio Me concentré en recordar Para no pensar en mí Que tendría que llamar Que alguien venga a reparar La botea de una puta vez Que ya canse de reo Benditos de agua gris Gris como el tal Que un día renunció Lo loco de su ciudad Que se hace para amar Lo que dice de especial Que se hace para amar Y de ser Seré muy fuerte Seré muy fuerte Seré muy fuerte He perdido nuestro corazón No 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 Gracias.